Hola chicos, aquí estoy haciendo un nuevo video para el canal y justo les traigo un Hot Wheels, un nuevo Hot Wheels que recién lo acabo de comprar, es el Chevrolet Impala Este coche bueno es hermoso, ni que decir Miren los estampados como están, toda la parte de atrás, los cromados Pero lo que más me gusta de este coche son los aros de las llantas que son de diferentes colores Y es de Hot Wheels Art Cars Este coche es bien hermoso Bueno ya, sí, como es hermoso Así que en un rato voy a pasar a abrirlo Bien chicos, procedemos a abrir Vamos, ya está Ya salió el coche Wow, pero miren que pedazo de coche es Que hermoso coche Sinceramente en mi opinión esto es hermoso Wow Hot Wheels Art Cars Todo como está bien delineado Todo como está bien delineado La parte de adelante Todo está bien hermoso, sinceramente Sinceramente Wow, todo esto del coche sinceramente, sinceramente es hermoso Y lo mejor es que Es que miren las, miren las llantas Que hermoso Que hermoso Que hermoso Hot Wheels Y bueno chicos, esto es todo Gracias por ver el video Y no se olviden de dejar un gran like Y suscribanse por favor Gracias por ver el video Hasta luego Adiós Adiós Adiós